Más de 50 mujeres que practican zumba en el parque de béisbol Abram Curbelo de la colonia Guayulera debieron realizar sus rutinas en medio de la calle Pedro Ampudia pues el director del deporte municipal Raúl Martínez les impidió el acceso al lugar este martes por la tarde. Aquí el detallito es que ya teníamos un horario aquí en el Abram Curbelo pero ahorita nos topamos con el director que nos corrió dijo que no podemos venir a usar instalaciones y no tenemos permiso que aquí necesitamos un permiso. Un mes y medio ya y no nos habían hecho eso hasta ahora que le den la solución a las personas que quieren hacer la actividad aparentemente esto ya lo había dicho el gobernador él siempre patrocina lo que es el deporte siempre. Y más para las madres de familia dice el director que a él no le interesa que no se van a usar las instalaciones porque no son de nosotros yo como maestra ponerme el uniforme azul para poder tener autorización de entrar aquí que mientras no que nada más tengo que estar afiliada con ellos para poder entrar a ese plan con los del partido del pan. Las afectadas amenazan con volver a practicar zumba en la calle si este miércoles se les impide nuevamente el acceso al parque. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.